Antes que cualquier operación comience, el empleado responsable de la producción escanea su tarjeta de empleado. Escanee cada una de las etiquetas de los paquetes de aceros al comenzar a trabajar. La fecha y hora de cada operación será guardada en la base de datos. Las etiquetas de las barras que necesiten dobles pueden ser escaneadas dos veces, antes y después del doblado, con el fin de rastrear eficientemente la producción y o el tiempo requerido para cada ítem. Cuando uses nuestros módulos de rastreo de material e inventario de paquetes juntos, el sistema automáticamente asocia el número de colada del paquete de materia prima que utilizaste al material terminado. Nuestro plan manager o gerente de planta virtual es una representación en su pantalla de su planta de producción. Mira en tiempo real el estatus de fabricación situando el puntero del mouse sobre las máquinas, trailers o el ícono de casco en pantalla. Revise patrones de producción y determine con precisión áreas para mejoramiento en su empresa. Con EISE y rastreo de material puedes responder preguntas desde la obra sobre cualquier paquete de acero fabricado en tu planta. EISE y suministra y da soporte a dispositivos robustos y de la más alta calidad para todas sus necesidades de rastreo en planta. El TOX Tracker es una tableta PC de uso industrial que se conecta a un lector de código de barras manual y es ideal para estaciones de trabajo como cortadoras y dobladoras. Escaneadores inalámbricos proveen movilidad dentro y fuera de la planta de fabricación. Para más información acerca del módulo de rastreo de material de EISE u otro módulo de nuestra solución de software, por favor ingresa a nuestro website www.asarevert.com o danos una llamada al 724-733-8700.